¡Hola, hola Junkies de Rise of Legends! ¿Cómo estamos? Aquí Senda y hoy traigo un vídeo cortito. Bueno, habrá dos vídeos hoy, ¿vale? El primero será este, que simplemente vamos a comentar un poco lo que se va a venir en el siguiente parche, en el próximo parche, que va a venir justo después de las vacaciones de Año Nuevo, o sea, entrando el año ya 2021, etcétera, etcétera, va a haber una actualización, va a haber un parche con pocas cositas, pero importantes, ¿vale? Con cositas que deberían haber llegado hace mucho tiempo en vez de meter fusiones con campeones nuevos. Aquí hay cosas que la comunidad le llevaba pidiendo a Plarium pues desde hacía meses y que vamos a ver ahora un poquito por encima, ¿vale? El segundo vídeo de hoy quiero simplemente dejar claro, porque en comentarios anteriores, de vídeos anteriores, va a ser la tercera parte de la trilogía de los campeones que más han influenciado este 2020 y vamos a hablar de los 5 raros que más han influenciado el 2020, ¿vale? Que más han influenciado, recalco, no el top 5 de campeones raros, porque hay gente que en el vídeo anterior de los legendarios y de los épicos decía, no, ¿y dónde está Malkiria? ¿y dónde está Dracomorfo? ¿y dónde está Dal? No es un top 5 de campeones, ¿vale? Es campeones que yo pienso que han influenciado más. Entonces, vamos primero con el vídeo, con el vídeo de los reworks, ¿vale? Como digo, es un vídeo que... es un vídeo no, es un rework, es un parche de cambios de la Illa. Lo único que han tocado es qué hacen los campeones cuando tú los das o cuando tú los dejas en auto, qué es lo que hacen. Entonces, han cambiado bastantes, hay bastantes sorpresas, algunas para... bueno, creo que más o menos todas para bien, realmente todas para bien porque hay campeones que ahora eran inútiles en boss de clan y los hacen muy buenos en boss de clan, si los tenéis. Hay campeones que eran muy buenos en unas cosas y que ahora pues no son tan buenos. Y vamos a ir leyendo un poco a poco todos los campeones que hay y ver las opciones que nos abren ahora gracias a estos reworks en la Illa del juego, ¿vale? Aquí tenemos el link foro de Plarium, ¿vale? Donde tenéis las notas del parche. Las dejaré también abajo en la descripción del vídeo por si acaso, por si les queréis echar un vistazo. Pero las vamos a ir leyendo un poco por encima. No es muy larga, ¿vale? Como veis, es una lista de campeones, no son muchos. Y vamos al lío. Vamos a empezar primero con Zavia. Zavia no usará catalizador mortal contra el boss de clan en auto. Ahora no tendrás que preocuparte por perder todos tus debufos de veneno. Ese era uno de los principales problemas que tenía Zavia en boss de clan. Tanto Zavia, lo mismo con el Karam, ¿vale? Y lo mismo con el Enaril, lo mismo con los tres. ¿Qué pasa? Porque son campeones que explotan venenos. Y en boss de clan, el daño que hace la explosión de venenos está capado. Si en araña, por ejemplo, podemos ver que el Enaril es capaz de quitarle 7 millones de golpe a la araña, de un solo golpe explotándole venenos, al boss de clan esto está capado. Porque imaginaos que metemos a eso, un Enaril, alguien que meta muchos venenos, un Visitevelis extendiendo de venenos, 5 debufos de veneno. Y cada debufo de veneno tenga 20 turnos, en total son 100 venenos, ¿vale? Esto es una locura. Y si explotamos 100 venenos por 5%, o sea, es una locura. Y básicamente one-shotaríamos al boss de clan en superpesadilla y no tiene ningún sentido. Entonces eso estaba capado, eso estaba limitado. Ahora simplemente Zavia en auto va a ser una máquina de meter venenos. Tanto en la A1, que puede meter hasta 3, como en la A2, que puede meter 2 venenos también. Va a ser una máquina de meter venenos. Va a ser mejor ahora, yo creo, Zavia, que Matón Ocultista, por ejemplo. A nivel de meter venenos por velocidad. Matón Ocultista sabemos que mete un veneno de 4 turnos. Y lo mete cada turno, lo cual es bastante y puede estar metiendo, pues, mucho, mucho veneno. Pero Zavia va a ser un campeón muy válido para boss de clan. Sobre todo si estáis en early, va a ser una máquina de meter venenos. Luego, Karam. Karam realmente nadie lo usa, ¿vale? Creo que sí que mete un veneno. No sé si mete un debilitar también. Pero realmente, Karam no es un campeón que la gente se suba para nada. A menos que suban para la setup aquella que os enseñé de explotar venenos con él en la araña. Que hace lo mismo que el Enaril. Y el Enaril 3 cuartos de lo mismo. En el básico mete un quemar HP que no se puede resistir. Pero da igual que no se pueda resistir porque necesitas puntería para su A2. Que mete dos venenos. O sea, tampoco es tanto. Pero Zavia yo creo que para boss de clan sí que le ponen algo bastante interesante. Luego Venus. A diferencia de los 3 anteriores, Venus tenía problema de no usar habilidades. La habilidad de pasión ardiente, que era la que metía quemar HP. A partir de esta actualización, Venus en auto siempre mete quemar HP. Lo cual a todos los propietarios de Venus les mejoran muchísimo. Porque no solo van a estar ganando un quemar HP que antes no tenían. Sino que además la van a poder seguir llevando por los venenos que mete en el básico. Por su reducir defensa y por su debilitar. Así que Venus todavía mejor de lo que ya era para boss de clan. Y nos dice eso, que simplemente meterá esa habilidad o tiene esa habilidad siempre que el boss no tenga ya un quemar HP. Lo cual no tendría mucho sentido porque si el boss tiene un quemar HP no tiene sentido que se los lleguemos poniendo. A menos que no lo tenga. Luego Racine. Este es un cambio que a mí, por ejemplo, personalmente me beneficia. Y a todos los que tengáis Racine todavía en boss de clan. Racine ya no usará Bogdown contra el boss de clan. ¿Qué quiero decir? Esta era la skill que bajaba barra de turno en área. Racine teníamos el básico que pega 3 veces y el A2 que mete a reducir defensa y debilitar. El A3 era completamente inútil en boss de clan y es una buena noticia que ya no la use. Van a ser simplemente más turnos de ataque básico con sus correspondientes mata gigantes y con su correspondiente daño. Lo cual, los que usemos Racine en boss nos va a subir un pelín el daño. Un poquito. No os penséis que os va a subir 10 millones. Pero a lo mejor 500k o 1 millón yo creo que sí que podemos rascar. Nethril, Nethril de nuevo era otro campeón que era muy bueno en boss de clan o al menos teóricamente si lo usábamos en manual. Tiene un A1 muy parecido a Zavia, 3 golpes con posibilidad de meter veneno. ¿Qué pasa? Pues que Nethril su A2 bajaba barra de turno, su A3 bajaba barra de turno, su A2 metía a turdir o algo así. Sé que tenía dos skills. Una que metía a turdir, una que tenía barra de turno. Que en el boss de clan eran inútiles. Entonces ahora Nethril únicamente va a estar atacando básico, básico, básico siempre en boss de clan. Lo cual, un cambio muy bueno para las cuentas de early y de mid que os faltan envenenadores y que tenéis un Nethril. Os va a venir muy bien en boss. Folly ya no usará destino sellado contra el boss de clan en auto. ¿Qué quiere decir? Pues que Folly teníamos en el básico reducir defensa. En su A2 chupar vida. Ambas skills con 4 golpes. Ambas skills muy válidas en boss de clan. O sea, lo que no servía era su A3. Que aunque pegue más o menos fuerte. Tenía, creo que eran dos golpes o un golpe... Dos golpes en área hacía. Igual al boss de clan no le sirve. Y Folly ya no va a tirar eso. Folly no va a tirar la A3. Va a ser exactamente igual que Racine. Lo cual, Folly se convierte en un campeón bastante bueno y bastante válido para meter en un setup inmortal. Porque Folly pega fuerte. Folly mete chupar vida que no nos va a servir en setups inmortales. Pero quizás el reducir defensa si no tenemos nada mejor. Sí que no sirva. A Ozar ya no usará Brand contra el jefe de clan en auto. De nuevo, otra skill que a Ozar... Esto es una pena por los comentarios que he escuchado. Esta skill pegaba muy fuerte. Yo nunca me llegué a subir a Ozar ni a Juliana. Yo siempre me tocó matar a ocultista antes que ellos. Y no sé exactamente cuánto daño hace o cómo influencia. Pero tiene pinta de ser exactamente lo mismo. Tira una skill que antes no servía para nada en boss de clan. Y ahora pues no la va a tirar. Drekstar. Drekstar no usará Burning Lash contra el boss de clan en auto. Ya que el boss de clan es inmune a provocar. Los jugadores deberían estar mejor con Drekstar centrándose en mantener el quemar HP. Drekstar hay gente que lo usa de líder en boss de clan por su aura de apuntar puntería. Y porque mete casi siempre un quemar HP tanto en el A1 como en su pasiva. Entonces llevar a Drekstar a boss de clan ahora va a significar tener permanente... Bueno, antes también lo hacía. Pero va a significar tener quemar HP siempre y nunca vamos a tirar su A2. Que era un incitar en área, lo cual no tenía sentido en boss de clan. Va a estar atacando mucho más con el A1. Drekstar empezará a utilizar su habilidad de cazar a los marcados contra el jefe de clan en auto. Esta supongo que es la skill que metía quemar HP. Pero no tengo a Drekstar, así que no sé exactamente qué cambio. Pero ya os digo, aquí supongo que todos los cambios son para bien. Fein empezará a utilizar su habilidad estilo fluido contra el jefe de clan en auto. Esto no sé si aplica que va a empezar a usar esa skill porque antes no la usaba. Porque tampoco tengo a Fein, tampoco la uso. O quiere decir que comenzará su turno con esa habilidad. Porque sé que mucha gente, por ejemplo en arañas, sé que mucha gente no podía usar a Fein en arañas 20. Por el tema de que no iniciaba en auto con su skill de reducir defensa y debilitar. Iniciaba únicamente con su skill de meter venenos, lo cual no tenía mucho sentido. Entonces supongo que esto será, comenzará a usar su habilidad. O bien porque antes no lo hacía, o bien porque la van a poner y que lo haga primero ahora. Robar empezará a usar su habilidad asalto despiadado en auto, cosa que no hacía. Aquí Robar no sirve para boss de clan. Robar es muy bueno en arenas, es muy bueno en mazmorras, pero en boss de clan no sirve demasiado. Rebel like Crypta Graal es muy malo en general, ¿vale? Ahora no usará su habilidad unidad elemental en objetivos que no tengan quemar HP. O sea, que no estén bajo un debuffo de quemar HP. ¿Qué pasa? Pues que es una skill que creo, si no recuerdo mal, esta skill. Mi rebel like Crypta está metido en la cámara que no lo uso. Metía, ponía a congelar a los objetivos que ya tenían quemar HP. ¿Y qué pasa? Pues que antes en auto se ve que lo tiraba, aunque el enemigo no tuviera que quemar HP. Lo cual entraba en cooldown, lo cual era una mierda. Cazador real empezará a usar su dead aim en auto, lo cual está su A3. Su A3 es ese skill que pega muy fuerte e ignora el 100% de la defensa. Y que no usaba contraboses. O sea, si lo querías llevar a dragón o lo querías llevar a golem, muchas veces no te tiraba la A3 en toda la batalla. O te tiraba la skill de A3 si previamente había metido su A2, que mete a reducir defensa. Trunda comenzará a usar su habilidad capa de las edades en auto. Aquí yo creo que ya la usaba. Aquí yo creo que ya la usaba. Antes empezaba a tirar su A3. Siempre tiraba... O bueno, si no recuerdo mal, sí. Creo que Trunda lo que hacía era iniciaba con su A3, pero a veces en arenas cambiaba a básico. Para matar a un enemigo, si a lo mejor había tres enemigos vivos o dos enemigos vivos, se iba a atacar el básico en vez de tirar su A2 a pesar de tener su A2 lista. Entonces se la pondrán, que la haga automáticamente en auto. Araña. Es más probable que Araña use su habilidad marca resplandeciente en auto siempre que no esté en cooldown. Tampoco tengo... Bueno, sí que tengo Araña, pero nunca lo llegué a subir. El problema de Araña... Araña sé que mete reducir defensa, sé que mete debilitar. El problema de Araña es que lo mete con bastante poco porcentaje. Hay equipos que lo usaban en la torre del destino en difícil contra ciertos bosses por el tema de su afinidad. Porque Raffin era de afinidad contraria, porque no podía meter a Lidia o alguna manera. Entonces los que tengáis Araña y lo uséis por el motivo que sea, pues empezará a utilizar esta skill un poco mejor. Madame Serris es un cambio interesante, ¿vale? Porque el problema o uno de los motivos por los que no se podía poner a Madame Serris de defensa de arena era por el tema de que en auto siempre empezaba con su A2. Teníamos que tener a los enemigos con 2 o 3 o 4 buffos sobre los enemigos para que la IA de Madame Serris empiece con su A3, que es la skill de eliminar los buffos enemigos y meterle a reducir defensa y reducir ataque. Ahora pone que es más probable que Madame Serris use su habilidad ritual de medianoche en auto cuando no esté en cooldown. Entonces supongo que esto quiere decir que a partir de ahora Madame Serris va a ser útil también en defensa de arena. Hakorn usará correctamente su habilidad ofrenda de sangre en auto. No tengo a Hakorn, no sé exactamente qué cambio, no sé exactamente qué problema tenía antes. Y luego este sí que es muy bueno, ¿vale? Este cambio es muy muy guapo. Coldheart, o sea corazón frío, ya no desperdiciará su habilidad buscador de corazones en el caballero de fuego si tiene su escudo levantado. O en cambio, ella dependerá de la ráfaga de flechas para ayudar a su equipo a reducir sus escudos rápidamente. ¿Qué problema tenía corazón frío en el caballero de fuego? Pues que lo que nos interesa de corazón frío en el caballero de fuego es, primero, bajarle el escudo muy rápido. Y segundo, cuando tenga el escudo bajado, tirar su skill, que baja 100% la barra de turno. Y lo que hacía corazón frío ahora mismo, pues era tirar su A3 cuando le daba la gana. Tuviera el escudo puesto o no lo tuviera el escudo puesto, lo cual resultaba en poco daño y no bajar la barra de turno. Entonces, todos estos cambios son cambios de IA que están muy bien, que como digo, hacían mucha falta. Aquí, por ejemplo, un cambio de los que he hecho en falta es, por ejemplo, el cambio en la IA también de Visiro Belis. Visiro Belis es un campeón espectacular en boss de clan, pero ¿qué le pasa a Visiro Belis? Pues que Nauto tira una skill que en el boss de clan no sirve. Mete bloquear bufos, mete curación reducida y en boss de clan no sirve absolutamente para nada. Y a mí, por ejemplo, es uno de los problemas, como usuario de Visiro Belis, que tenemos un básico que está rotísimo de extender bufos, pero en auto te la lía y te mete esto, bloquear bufos, curación reducida y reducir ataque que tampoco es que me haga falta porque tengo otro campeón. Pero esta skill sí que habría que haberse la puesto dentro de este reward de campeones que no la tirara. Pero ya os digo, este cambio se ve que, o sea, este cambio no, estos rewards a la guía de los campeones era algo necesario, era algo que llevábamos pidiendo desde hacía bastante tiempo y que, hombre, más vale tarde que nunca, pero finalmente llegan y finalmente podremos ver ahora quizás nuevos campeones en setups que antes no veíamos. Podremos ver a Zabias en setups inmortales, podremos ver a Nethrils en setups inmortales también, porque siempre va a tirar básico, vamos a ver ciertos cambios que quizás nos mejoren bastante la cuenta o os ayuden bastante a vosotros a avanzar. Así que nada, este es el vídeo de hoy, ¿vale? Os traeré otro vídeo de aquí a un rato con los 5 raros más influyentes este 2020 y también haremos un directito de aquí a un rato esta tarde, así que nos vemos en Twitch, os dejaré, como ya sabéis, el link como siempre en la descripción a Twitch. Muchísimas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! Chau!